¿Qué onda banda? Les saludo a Rameca Benas y pues bueno señores, aquí seguimos con Fortnite 3, justamente desde donde me quedé. Recuerden que estoy quemando... ¡Órale cabrón, órale cabrón! ¡Órale, bájale de drogas! ¡Bájale a tus huevecillos! Recuerden que estoy quemando esas cosechas de drogas señores, disculpen que me lenguó la traba. Y pues bueno, vamos a ver qué tal. En el intento anterior... ¡A la brega, a la brega, a la brega! ¡Muerte perro, muerte, muerte, muerte! ¡Hijo de puta! Y dame tu piel. No puedes saquear mochila llena, ¡vete a la mierda! A ver, tengo que tirar algo de la mochila porque la piel de perro es más importante que cualquier otra pendejada. Como esto que cuesta un dólar, ¡no mames! Ahora sí, ya lo tiré. Tenemos espacio para la piel del perro. Muy bien. Hay que andar con cuidadillo. Esa madre ya está ardiendo en llamas, cabrón. ¡No mames! ¡Bum! ¡Arde! ¡Me gusta que ardan, perras! A ver, por aquí yo creo que hay alguien. No. Pero me dan... ¡Ay, tanques de lanzallamas, güey! Botiquines médicos. Hablando de eso, me voy a curar. Está. Perfecto. Perfecto. Y... ¡Bum! ¡Bum! El campo de maíz y paz. Se hizo chocapic. Ahí hay otro, ahí hay otro. ¡Bum! Dije que... ¡Bum! Ahí hay otro, ahí hay otro. Y... ¡Chupa! 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 ¡Huevos! Ah, acá hay más, ¿eh? ¡Pómalas! Ahí hay otro. ¡Bum! ¿Qué madre de ese? ¿Ya está quemado, güey? ¡Quedan tres! ¡Ah, sí! ¡Ya está quemado! Quedan tres, güey. ¡No mames! ¿Dónde están esos tres? A ver, aquí ya está incendiado. Este no agarró fuego, güey. ¡A la verga! ¡Me estoy quemando yo mismo, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, se va para ver! ¡Venga, se va para ver! ¡Perfecto! Vamos a recoger. Saquear, más que nada, tu billetera. ¿Qué es lo que me interesa? Saquemos el cuerpo, una granada. Saquemos el cuerpo y tenemos... ¡Bien! ¡Diez dólares más! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Arde, perra! ¡Quémate! ¡Quiero comer mercenario el mojo de ajo! ¡Órale, cabrón! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Órale! ¡Me bajó de huevo! ¡Me bajó de huevo! ¡Me bajó de huevo! ¡Corre, corres! ¡Corre, Ramek! ¡Ah, vete a la mierda, vete a la mierda! ¡Mantenye para curar! ¡Vale, pinche Ramek! ¡No corras, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Deja de disparar, Metalega Guada! ¡Acá viene ya la perrita esta, eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vengo para acá! ¡Saqueo su cuerpo! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Que se me regenere la vida solita, güey! ¡Hay que ahorrar botiquín, güey! ¡Hay que ahorrar botiquines! ¡Ahí, vete a la mierda! ¡Vete a la mierda! ¡Ahora sí, cúrate! ¡Vete! ¡Vete a la mierda! ¡Baby, baby! ¡Muérate, baby! ¿Y chúbate? ¡Le disparé y se murió después, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérate, cabrón! ¡Oh, no sos mamón! ¡A huevos! ¡Moríos, baby! ¡Moríos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Tómala, tómala! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Bestia, güey! ¡Es que estos vatos son infinitos! ¡O qué pedo, cabrón! ¡Cúrate, verga, cúrate! ¡Eh, ya está! ¡Se me acabaron las... ¡Ahí vienen más, güey! ¡No mames, güey! ¡Estos vatos son ilimitados! ¡Ya me morí otra vez, güey! ¡No mames! ¡Es que... ¡Es que no puede ser posible! ¡Nunca dejaron de salir, cabrón! ¡Puta! ¡Me acabé todas las balas de la metralleta, güey! ¡Y eso que estuve agarrando balas de los cuerpos caídos! ¡No mames! ¡Qué pedos con esa mamada! ¿Saben qué? A ver... ¡Vamos a ver opciones de música! ¡Sonido! ¡Volumen general! ¡Música! ¡Vamos a desactivarla! ¡No vaya a ser que este... ¡Que me dé copyright esa pinche música, eh! ¡La verdad! ¡Vaya era ese, güey! ¡Vue la verga! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Perro! ¡Bien! ¡No puedes saquear porque tienes la fucking mochila llena! ¡Vamos a poner a ver qué es lo que bote hace rato! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Ahora sí ya tengo espacio! ¡Muy bien! ¡Ahorita vuelvo a activar la música! ¡Nadamás de que termine de pasar esta parte! ¡Porque la neta sí me da como que ñañaras! ¡No vaya a ser que me den falta de copyright por la canción! ¡La verdad yo no sé si la canción fue creada por estos del juego! ¡O sea, por los que hicieron el juego! ¡O si fue creada por una persona X! ¡Por un artista X! ¡Un cantante pues o algo! ¡Ven, hijo de la verga! ¡No, no es cierto! ¡No vengas, no vengas, no vengas, no vengas! ¡Era mentira! ¡Váyanse el carajo, cabrón! ¡Dime, dame dinero, no! ¡Muy bien, ya nada más quedan tres! Acá tenemos... ¡Ok, perfecto! ¡Munición y de todo, güey! ¡De todo había ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A la verga! ¡Perfecto, perfecto! ¡Si yo tuviera mi maldito sniper, güey! ¡Ese tío está pirado! ¡Ese tío está pirado! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡Retrocede, que no alcance el barco! ¡Lentos! ¡Huelen, cabrones! ¡Ja, ja, ja! ¡Bum! ¡Badabum! ¡Cabum! ¡Shi, bum! ¡Shingar a su madre! ¡Ahí va el tercero! ¡Cómo mola este trasto! ¡Mierda! ¡Si tuviera sniper! ¡Yo sigo diciendo que si tuviera sniper! ¡Yo haría maravillas con el sniper, pues! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Las balas, las balas, Ramex! ¡Se te están acabando las fucking balas! ¡Muérete, hijuetú mera mamá! ¡Recarga, recarga! ¡Muérete, chicharrate, maldita! ¡Muy bien, muy bien! ¡Están violando! ¡Me están metiendo el dedo! ¡Miren, aquí hay más! Bueno, ya que no puedo agarrar esa madre, pues vamos a curarnos Ahora sí Y agarramos el kit médico ¡Perfecto! ¡Pacaj, hijo de la ñonga! ¡Rostízate! ¿Cómo? ¿Por qué no te rostizaste, güey? ¡Cúrate! ¡Ay, güey! ¡No, no seas mamón, cabrón! ¡Es que eso es una pinche mamada! ¡No puede ser posible, güey! ¡No, no, no! ¡Si no me matan esos imbéciles! ¡Me mato yo solo con el fuego! ¡Por Dios, güey! ¡Qué pindejada es esa! ¡Puta madre! ¡Estoy achicharrando desde hace horas a ese imbécil, güey! ¡Y no se muere, cabrón! ¡Qué pedos! ¡Qué clase de dios inmortal es! ¡A la mierda los dos! ¡Ni vengas a cagar el huevo, perro! ¡Oh! ¡Ay, puta madre! ¡Me encabrona apretar la guía por accidente! ¡Ah! Lo mismo de siempre, hay que tirar la maldita cosa de la mochila, güey! ¡Para poderle sacar la piel al perro! ¡Venga, venga, venga, baby, venga! Esto hay que rostizarlo con esta madre, ahí está Muy bien, mientras se queman esas dos cosas ¡Ese tío está picado! ¡Uno menos! ¡Uno se! ¡Muerte, verga, muerte! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! ¡Quedan tres, cojonudo!